Bueno, pues a nuestro siguiente invitado que ya se encuentra aquí con nosotros en el Chiringuito Quinto Centenario y muchos de ustedes comenzaron a conocerlo en el confinamiento porque él un día cualquiera decidió pues en sus redes sociales contarnos parte de su vida, no toda, no todo lo está contando David Jiménez a través de su canal de YouTube y hoy está aquí con nosotros, muy buenas David Buenas tardes Bueno, más de 26.000 seguidores tienes ya David Eso que es, chiquillo, eso es una barbaridad Ah, cosita que hace uno y... Es una barbaridad, porque tú un día cualquiera, como yo digo, del confinamiento se te ocurrió la idea de decir, me voy a sentar aquí en mi terracita Se le ocurrió a José Se le ocurrió a José, ¿no? Digamos, ponemos un vídeo A José es la cabeza pensante Sí, sí, piensa, pero el que salgo soy yo No quiere salir en nada, pero el que salgo soy yo Y se le ocurrió grabar para los amigos, digamos, grabar un pequeño vídeo Sí, pero claro, el pequeño vídeo lo hizo, pues la gente mucha gracia, empezaron a compartirlo, a compartirlo Y ya empezaron a verlo un millón y pico, dos millones Ahora mismo lleva unos 8 millones de personas Madre de Dios, eso es una barbaridad No es vídeo, sino reproducción Sí, en general las reproducciones no, pero eso es una barbaridad, ¿eh David? Sí, la verdad es que sí A ver si me quita el temblomégano que paga con un satisface ¿Tú te vas a ir también como los youtubers estos famosos por ahí? No, no Hasta ahí no vas a llegar, ¿no? Tú no vas a dejar tu Mercadona por ahora Ojalá, ojalá Pero por ahora no, por ahora no se puede Bueno, y cada día cuando... bueno, no haces un vídeo todos los días, ¿no? No, no, ahora no Ahora en verano Claro Entre que va... Claro Estás más liado No, no Ahora, una a la semana la hacemos Sin embargo, tus seguidores te lo piden Mira, todos los días Todos los días me están pidiendo, por favor, ponme un vídeo Que yo necesito reírme, que yo necesito Porque, hombre, la gente está fartita de risa La gente necesita reírse La verdad que... Y la gente necesita distraerse y olvidarse un poquito de todo esto Porque estamos ya un poquito hartos del virus, ¿no? Y está la gente un poquito agria Sí, está la gente ya un poquito agria Pero vamos, intentamos hacer un vídeo a la semana y sigue la gente apuntándose ¿Y cómo te sientes tú cuando la gente te ve por la calle y te para y te dice Pues yo te veo... Muy bien, muy bien Más que nada por... Es que hasta lloran Sí, es que es verdad Lloran, lloran Me tocan como el que toca Tú eres de mi familia Porque yo, para mí es como... Y claro, para mí no Claro Yo muchas veces... Ay, siéntate aquí conmigo Que yo quiero comer contigo Y dicen, señoras, y yo no, usted no la compro de nada Claro, pero ellos te conocen como... Porque ha entrado en su casa Como si fueras su hermano Claro Se lo pasan bien y se distraen Qué bueno eres, qué buena persona Total, tengo días, ¿eh? Pero eso es un papel, señores, usted no sabe que David lo que hace es un papel Que David es así, no es No, tampoco te huele el río Si no preguntarle a José Hombre, y todo el mundo, ay, qué bien te lleva La pelea tenemos todo Bueno, eso está claro Las parejas tenemos pelea y a veces... No te vas a pelear en medio del vídeo Cualquier día lo hago Cualquier día pongo una cámara oculta y digo, mira, para que vea usted la verdad La verdad de todo Bueno, José es el que te llevó a esto, pero José en realidad también es tu apoyo y tu consejero, ¿no? Hombre, yo sin José no hago nada Yo he intentado hacer vídeos sin José y no lo he puesto Sí No lo he puesto O él no tiene ganas y se queda en el sofá Y dice, ya, ya se cargó el vídeo Vea, ya Ya se lo cargó Y cuando él tiene ganas, pues sale dos o tres vídeos Claro Es que depende de las ganas que tengáis Lo que pasa es que está el pobre ahora, hombre, ahora hay que recoger el agua Porque ahora es cuando hay que los bares tiene que... Pues sí, hay que aprovechar Que bastante hemos pasado y bastante está perdido Y que poquitas ayudas hemos tenido, vamos También es verdad, ¿eh? Porque habéis pasado lo suyo, ¿eh? Hemos perdido todos los ahorros La gente que tiene un bares ha perdido los ahorros de toda la vida Ahora hay que recuperarse Poquita a poquita Esperemos que este verano, bueno, se pegue ese empujón, ¿no? Y se recupere todo Y esperemos que... Este verano es bueno Que sí Sí Lo estáis notando también, ¿no? Eso es lo importante Hombre, gracias a enviar los vídeos Tenemos todas las mesitas reservadas Y la gente viene a conocerme Me siento en... Claro Visto, visto Vengo en una fotito y otra fotito Te tomamos un café, un café, un surrito Mira, estamos viendo uno de tus vídeos de YouTube Y tú precisamente en esa terraza que se ha hecho famosa, David Ya no tengo ni planta, ni la riego La he puesto de plástico para que no me se seque Pero ahí está Fíjate, ¿eh? Esa terraza, ¿quién te iba a decir a ti que se iba a hacer famosa? Nene, venga, son 15 días Nos han cerrado 15 días Nene, ¿no? Son 30 Nene, que son 70 Son 70 Yo me la pasé muy bien Empezaste con los desayunos, ¿te acuerdas, David? Claro, depende del turno que yo tenía O sea, había... O hacía merienda Y la gente esperaba Desayuna conmigo, a merenda conmigo O a merenda contigo Increíble Y los sabaditos por la noche Que también se tiraba la gente su puerguetita con David El agua con misterio Ahí estaba yo Ahí me estaba yo más tranquilita Ahí me lo pasaba yo bien Bueno, pues gracias a esos vídeos también Pues David se dio a conocer Y un compañero de esta casa Director de una webserie Que va a tener un pedazo de... Bueno, pues de éxito Va a tener un pedazo de éxito Pues quiso contactar con David Para que participara en esta webserie Y todo... Bueno, yo fui aquí la intermediaria, ¿verdad, David? Tú tenías el teléfono mío Me dijeron, por favor, contacta con David No sé qué, no sé cuánto Y yo en el momento que se lo propuso a David No se lo pensó dos veces No, no, no En la oportunidad del tren Cuando pasa el tren hay que cogerlo Y digo, venga, vamos a hacer una serie Sí, venga, como el que actúa todos los días Vamos a hacer una serie Va a costar la misma vida, ¿eh? Te lo digo que me ha costado Porque tú no habías hecho nunca en tu vida Lo que te disfruta, digo, disfrutará tú Porque... Hombre, quieras que no tienes una responsabilidad, ¿no? Quieres hacerlo bien Y no te sale del guión Pero, vamos, yo no he dicho nada de lo que poner el guión Pero yo le digo lo que quieras Yo le digo, esto no lo puedo decir Bueno, pues di lo que tú puedas Y he dicho lo que me ha dado Porque el director es muy exigente Ahora que no nos escucha a David Ay, Dios mío Cuando tú veas la serie Ya luego te voy contando el tiempo que he estado en cada toma Para decirte una cosa, mira Estuve así, esta posturita, así Pues así, ¿no? Sí Sentado en un sofá cuatro horas Madre de Dios Cuatro horas Madre de Dios Cuando yo me levanté Mira, no te sentí en las piernas Yo no podía andar Y vamos a repetir Otra vez la posturita A mí me consta que los rodajes han durado días enteros Enteros De oso a oso de la tarde y más tarde Es impresionante Todo el día, para mí Un minuto Treinta segundos Claro Si no se equivocaba uno, se equivocaba el otro Claro Si no se equivocaba el otro Y si no, ha puesto la mano aquí Que la mano no tenía que estar aquí El flequillo se te ha venido para abajo Mira, estamos viendo imágenes, David De alguno de los rodajes precisamente Ah, el making of Que también hemos puesto nosotros en Costa Noroeste Ahora vamos a escucharte también Mira, ese es mi marido Mira, José El pobre limpiando Oye, que él también se ha involucrado en la serie, ¿verdad? Más que mucho Sí, venga, él ha participado Él ha estado, él le encanta eso, ¿eh? Sí, ha disfrutado Me encanta Él ha buscado muchos representantes para que aportara algo Sí, sí, sí Porque vamos, la serie ha costado lo del papel higiénico de una de Nefri, ¿eh? Vamos, lo que han hecho tal vez con ese poquito dinero Eso es... Nada más que por eso merece Se la han currado tela Tres cámaras, el sonido Veinte personas trabajando detrás de la serie Es a Belén Quiroque, la protagonista principal Claro, y también es bionista de la serie No, no podemos hablar mucho de la serie porque ya me han dado el tirón de oreja Me han dicho Sí Tú te vas a llevar a David, ¿no? Pues no le pregunte que David se le... Y el director No vaya a contar nada, no Me está costando el no contar Yo que me voy, de seguida de la lengua Sí, el señor director Mañana va a estar aquí con nosotros, el señor director A ver lo que me cuenta Sí, 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 a ver lo que me cuenta Hoy es que librado yo, dice, pues, ve tú El segundo plato, bravo, aquí estoy yo Bueno, por cierto, estrenáis más o menos en septiembre, ¿no? No, octubre En octubre al final El 2 de octubre es la premier Eso Con su afombra roja Sí, aquello va en el castillo, ¿no? En el castillo, en el castillo En la premier, claro que sí Bueno, pues, oye, y si esto tiene un éxito Y hacéis la segunda temporada, y la tercera, y la cuarta ¿Tú vas a dejar el mercado, no? Yo no ¿Por qué? ¿Por qué? Dice que no se deja una teta hasta que no está otra segura No, no, no Vale, ahí tú, hombre Con 20 años ahí Sí Ya le cogió cariño hasta las letras de la puerta También, ¿verdad? No, no, ya no, no me voy No, hombre, el pan seguro Claro que sí, hombre A ver, ya si me llaman Netflix y me da 60.000 euros por capítulo, a lo mejor me lo pienso Puede que me lo piense, ¿no? 60 o 65, pero... El tira por alto, ¿eh? El tira por alto Bueno, David, pero te lo has pasado muy bien en los rodajes, has disfrutado Muy bien, muy bien Una experiencia diferente Y mucho cariño y no te faltaba de nada Eso porque soy como una familia también, ¿no? Y necesitas un café, necesitas agua, necesitas... Vamos, han estado muy atentos Yo me lo he pasado muy bien Yo tengo... Él me va a contar un poquito de su papel Sí Juanje, no se va a ir de la lengua Solo me va a contar un poquito de David Que es el personaje que interpreta en la serie ¿Quién es David? Yo Mira, te ha contado bastante Ya está ¿Eh? No tienes bien señal, Joaje ahí No, amor Eh... Yo... Pero con mucho dinero ¿Tú con mucho dinero? Vale 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 El típico... Que va de... Ricachón Pero malaje Chulillo Lo de malaje me ha costado trabajo Sí, ¿verdad? Porque tú no Tampoco ha sido tanto Tampoco ha sido tanto Pero ese... Malaje, mariquita malaje Que los hay, que los hay David Los hay, los hay Los hay más que simpáticos Hija, ¿para qué vamos a mentir? Y... Y eso, ese es el personaje de David No vamos a contar más No, no puedo contar Un empresario de dinero Un empresario de dinero Es un empresario de dinero La serie Ya sabemos más o menos Que se rueda prácticamente entera En Sanlúcar de Barrameda Entera, entera Entera, ¿verdad? Bueno, entera menos Tienes un poquito... En Marbella Sí, eso El último capítulo Tienes un poquito en Marbella, es cierto Un poquito Pero, bueno, mañana el director Que ya es responsable de todo esto Que cuente todo lo que quiera Hoy no, porque nos riñe No, 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 tampoco Tampoco estamos contando Tampoco estamos contando nada Bueno, señores Vamos a quedarnos precisamente Con una parte de ese making of De esta webserie de descolgadas Que se estrenará el 2 de octubre Y que estamos todos ansiosos De ver, bueno, pues Cómo será Cómo será ese estreno Y cómo será esa serie ¿Son cuántos capítulos, David? Seis Seis capítulos, ¿no? Seis capítulos Bueno, pues estaremos pendientes Y mientras tanto Vamos a disfrutar de David También en su canal de YouTube Y en sus redes sociales También que nos hace reír un montón David, muchas gracias Gracias a ustedes Te vemos esta tarde Hoy libras, ¿no? Hoy libro Hoy no te veo en el mercado No, si quedé a la piscina Bueno, vale Que ayer me caí de la piscina No me digas Digo Pues nada, hija Te veo Te cuidao Y tengo un sacaloquio Muchas gracias Sí, me maltratan por aquí Bueno, señores Nosotros vamos a ir a hacernos Bueno, antes de descansito Vamos a quedarnos con el making of De descolgadas Ahí lo tenéis Pregunta más rara ¿Cómo me llamo y qué? Ah, vale Pues yo soy David Jiménez Y yo hago de David En descolgadas Eh, ¿cuáles son las características Que a ti más te llaman la atención De tu personaje? Lo diva Que es Lo Que se come el mundo De sencillo No tiene nada Es que tampoco quiero decir mucho Para que No sé que hay usted De con la intriga Pero Que va de superior Que eso es lo que más Me está costando De mi personaje Porque grabe la primera toma Ya hace tranquilidad ¿Vente, Julio? Con mucho y cómodo, ¿eh? Mucho como así Las manos ahora no están perfectas Claro Los movimientos de mano que ha hecho ¿Vale? Sigue haciendo Venga, vámonos Sonido grabando Grabando Escena 9 Plano 1 Toma 3 Cansada de buscar trabajo Vámonos Vámonos Sonido grabando Grabando Escena 9 Plano 1 Toma 4 30 segundos, ¿eh? Para la cuarta Bueno, cuatro veces, ¿no? Pero púchame, a ver 9, 4, 1 9, 4, 1 9, 4, 1 Venga Uy, maricón Qué cosa más mala Ni va a dar algo Un anuncio de los cojones Mira, ya Mira lo que era antes Terminado, muy bien ¿Qué? Mira Hicemos una foto ¿Qué hay que llorar? Ay, no sé cómo acercar Mi maricón Ay, qué lindo ¿Qué hay que llorar? ¿Qué hay que llorar? ¿Qué hay que llorar? ¿Qué personaje te gustaría ser Si no fuera David? El que no habla ¿Cómo se llama? Ay, es José Este es el que lo abordaría yo Este es el que le gustaría A todo el mundo Sé que es personaje Me encanta José ¿Cómo te llamaron a ti Para participar en Descolgado? Por teléfono Estaba yo en mi casa Te lo tengo que contar Estaba yo en mi casa Y claro Tú no has pasado Que te están llamando Y estás tú Pero tú tienes que aparentar Bueno, sí Vamos a intentarlo Como si no te gustara Lo que te están llamando Y yo luego perdí Ay, es una serie Es una serie Y yo Bueno Tú ya me vas contando Pero por dentro José estaba pegando salto Por un lado Y yo por otro Hombre, es una ilusión muy grande Hacer la serie Tú la miras Como diciendo Ahí está Dándole instrucciones Que en el fondo ¿No te vas a cantar ya? No, tú no dices nada Póngel, tío No Tú Estabías dándole instrucciones Que en el fondo Tú estás encantado de ella Porque gracias a ella Claro, estamos haciendo el anuncio Para que venga gente como esta Pero tu fachada No te hace No te hace apreciarla ¿Vale? O por lo menos Públicamente Entonces Tú dices Exactamente Clase Clase y prisa Así que ya sabes Si te quieres unir Te levanta Y te vas Y cuando escuchas a Mercy La mira un poco Y Mercy sigue Y tú te miras Aquí tienes ¿Qué está haciendo? Apreciantando la conga Vamos Voy a apreciantar casi Lo que se ve Ahora es que no me voy a apreciantar De la forma entera Que ilusión por favor Vamos Espera ¿Puedo meter el dedo? ¿Puedo meter el dedo? ¿Puedo meter el dedo? ¿Puedo meter el dedo? Eso es muy triste Mejor ¿Puedo meter el dedo?